Para comprar un hombre se necesita mucho dinero Una mujer que compra cuando se estrella copia el precio A que el hombre mira la cara de la moneda Si una mujer le gusta y esta ventaja Y esta dama este cuidado Si la chica es mi gran vida en el mismo eterno Hablaremos como vivos Si una mujer a su amistad como amigos verdaderos Y con mucha claridad Es la primera vez, se lo aseguro yo Y aunque no me quería como algo Eso me pasa a mí Que es la primera vez Que me veo la siente ronda Que me veo la bendita en la riscócrata del Señor Que la misión de la noche al otro lado Que me veo la bendita en la riscócrata del Señor Que me veo la bendita en la riscócrata del Señor Eso me señala y es otro cantar. El que Dios tiene para no creer. Esto que se empeña se lo explicaré. Un tonto en mi lugar, ese creñón alondrina, un día se echó a valor desde el muerto de la tira. ¿Quién se puede suponer? Todo acabó la cabeza, sobre un hito fue a caer. Y se rompió la cabeza, no quisiera yo acabar. No hay un morado tan fino como el tonto en el lugar que se creñó alondrina. Yo soy un narrador más claro que la luz y mis brazos hay maligia. Eso me pasa a mí, yo soy un gran empleo de tantas maravillas de esa cruz. porque la unidad se es un gran vida. Y así de a él que no se puede hablar. Pero hay pocas clores en creer. Eso es lo que nunca de comprender Ya poseeremos la convención Siempre que lo llame cuente usted que voy Pero se no le olvide Te lo curaré Besos de los pies Besos de los pies